Música Quedarme a tu lado, yo me di a un buen resultado Haciendo decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, pero sin amor, si estás siempre su ausencia Y es que en mi corazón, con tanta desilusión me lo fue diseñado Si esto fue un fallido, te viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no olvidó yo la primera Llamabas de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, no puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un fallido, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no olvidó yo la primera Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, no puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte Que él iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vuelvo a iris Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Y recién sentí y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias por ver el video.